Chile, pico en el ojo. Talcahuano Morro, ex centro de tortura, pictagura de Pinochet. Policías en las calles, militares en todas partes. Neodictadura, me quitaste la sonrisa, me borraste todas las alegrías. Mentiras y golpes, saqueo de bosques, enlutas nuestra tierra, te apropias del mar. ¿Qué más quieres sacar? Ya sacaste nuestro pestañal, disparaste sin piedad. Democracia, no repitas, eso fue soñar. Pico en el ojo, nos metieron hasta llorar. Y sembraste el racismo que han presado a brotar. No me digas ilegales, no me hables de nación. En esta tierra nacimos en pelota y moriremos de igual forma. ¿Para qué quieres acaparar, asesino gobernante? Sembraste el terror más grande. Fue un plan notable, un pico en el ojo más. Este pueblo lo encerraste a sus propios hogares. Hoy que la noche retorna, no sé si yo. Pero a ti te digo, saqueador, que la calle siempre nos perteneció. Esa no te la quita nadie, asqueroso gobernante. No quemaremos a nuestros hermanos, ni negaremos la comida para el viajero, que quiere una bella vida. Quemaremos la bandera de este Chile indolente. Entonces, prepárate, huye luego de aquí. Ese será el pico del ojo más grande de la historia para quienes no tienen memoria. Este libro está dividido en tres partes. La primera se llama Día. Y voy a leer el texto en homenaje a la aurora de Chile. Desalojo de la aurora de Chile. Nos expulsaron de todos los lados, de los cerros, de los ríos, de los escenarios. Nos cercaron para que no nos acercáramos a sus barrios. Somos los habitantes con historia. Somos los habitantes con memoria. Nos vamos destruyendo junto a las casas, junto a la fábrica. Usted quería puente. Usted quería prado. Usted quería la sonrisa de mis hermanos. Ahora que mi patio tiene luces LED, ahora que mi patio tiene el mol brillando y el sonido de la música vibrando en mis vidrios quebrados, dejaré mis pies aquí, dejaré mi ciruelo aquí, dejaré mi caja con juguetes, dejaré mis manos llenas de aceite para que tengas la ciudad que tú quisiste comprar para ser un gran mortal. Voy a leer algunos textos que son más bohemios que se llaman La Noche y La Perdida. Para mi amiga Lorelen, que por ahí debe andar. Se me perdió el sueño, se me perdió la voz, se me perdió todo lo que no nació. Lo tapé de barro, lo tapé con calor, lo tapé de latas y uno que otro vaso de alcohol. Se me fue el sueño, tras un corazón que era ligero de manos y duro de corazón. Siempre reía esperando un sol y yo me volvía arcoiris con este llanto de temor. Ese fue el sueño, que se perdió tras un cielo. Esa fue la voz, que se perdió tras un abrazo en flor. Ese fue el día que no te hice canción y salí corriendo a perderme donde no sale el sol. La última petaca para olvidar la conseguí con un par de monedas viejas y añejas. La primera petaca para olvidar tenía un trago amargo con tanto llanto. Tenía olor de colonia de bebés, tenía risas y mocos, tenía a mis hermanos locos. La primera petaca para olvidar me dejó a garganta ardiendo para sacar el dolor de tus besos en inviernos. Me dejó con calor y borró el frío de la calle cuando te fuiste caminando a otro valle. La primera petaca me dolió en el alma. La segunda petaca para olvidarte fue más llorada, fue más acompañada, fue más tranquila, fue más despedida. Cuando me la terminé ya ni tu nombre me sabía. Bueno, y para terminar los voy a dejar con las divas de la costanera para todas las divas de la costanera y de las poblaciones. A veces somos las divas de la costanera, nos bajamos de las bicicletas, nos bajamos de las camionetas. Mi pelo es adornado y acariciado en las peluquerías del barrio. Los aros y anidos de oro los transformo en lodo. Las carteras lujosas las lanzo del puente para que las atajen los barrios imponentes. A veces somos las divas de la costanera, desfilamos buses Nike, tenemos en los ojos puras estar. Caminamos con la navaja escondida por si sale una risa en la nieblina. Caminamos sobre las líneas y nos encantan las golosinas. Si nos miras de cerca te sacaremos un par de muelas. Cuando usted nos vea, camine, pase de largo, que tenemos los pies llenos de barro y en el alma pura angustia sonando. Me despido, muchas gracias por estar dando el libro, a mi amigo, muchas gracias. Lo espero mucho, muchas gracias a todos.